Ustedes saben que finalmente la industria petrolera está muy petusta ya, digamoslo así como es. No ha habido inversión cuando se da cuantagotas, cuando no se queda parada por algunas otras disposiciones. Yo sé que la refinería tiene que invertirsele dinero y todos sabemos por qué es un riesgo, un peligro latente para la población. Hay plantas muy delicadas, muy peligrosas que su influencia al explotar atentaría a toda la zona conurbada. Y bueno, te digo, sé que la inversión no se ha dado. En su momento ustedes por aquí se dieron cuenta que yo promoví un exhorto tanto a la dependencia de los mexicanos como a los sindicatos de la sección número uno para que dieran el acuerdo, tomaran el acuerdo, aceptaran y contrataran gente de la zona. Independientemente de que tal sea parada la inversión, o sea, mucho se ha dado de cuando hay inversión se contratan gente de la zona. Y Madero tiene un alto grado de mano de obra calificada en esos procesos como la pandería, la actividad, la soldadura. Y que bueno, te repito, en lugar de contratar gente de nosotros, hay gente de afuera que en el pacto socioeconómico no se ve en la zona. ¿Habrá de 3.500 millones de pesos? Algo así son 3.500 millones de pesos. Y te repito, están parados. Y bueno, esperemos que pronto PEMEX diga, ahí está la llave abierta para que sea el dinero. Pero te repito, que la inversión que se genere, que se dé en la zona, sea para beneficiar a los trabajadores de la misma. Pero hay voces que han manifestado que esta modernización va encaminada nada más a que se conviertan en bodegas, en almacenaje, todas estas infraestructuras. Yo espero que no, digo, hay opiniones de candidatos, uno que dice que van a ser bien reunidas más, no inviertas en más, invierta las que ya hay, moderniza las que están. No, 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 hagas planteamientos tontos, seguramente no conoces bien la industria, desde adentro de sus tripas, como lo conocemos, algunos países como yo que trabajé dentro de la misma. Y bueno, te repito, ahorita invertir más, para modernizar, para hacerlas más productivas, y que finalmente, bueno, te repito, aunque ya se ha dado la reforma energética, se le dé empleo, aunque vengan, sean inversionistas particulares, que se le contrate a la gente de las zonas de la empresa. ¿Tú habéis que irnos a recuperarte? Bueno, yo digo que el pago de hoy, ya es una situación distinta, ya no, este, podemos más que pedir a la empresa, y al sindicato, y al mismo gobierno, te repito, que se contrate a gente nacional, no es algo. Diputado, ¿cuál es su opinión respecto a la reelección de Romero de Chams? ¿Qué puedo decir? Un hombre que, Betusto, Podrido, Gediondo, por el perdón de la palabra, que no ha hecho más que corromper más a la gente que tiene a su alrededor, y permitir que la corrupción se permea todas las secciones del sistema petrolero, inclusive permitiendo también que la democracia organizada entre a la misma. ¿Por qué no solicitar e investigar a este personaje? Porque no hace caso, porque al gobierno le conviene tener una persona que le firme todo, ya lo he dicho infinidad de veces, ustedes son testigos de lo mismo, ¿sí? Él está ahí nada más para validar lo que le pide al gobierno federal. ¿Esto tendría que ver con la situación de las tomas clandestinas recurrentes en toda nuestra región? No, es otra cosa, es otra cosa muy distinta que inició, haz de cuenta, como un piquete de mosco, y ahorita se convirtió en un gran absceso, ¿sí? Ya en su momento, digo, gente de la zona donde había los ductos, iban y ordeñaban, y había accidentes no tan graves como en la actualidad. Ahora la delincuencia organizada se metió a hacer ese negocio, y finalmente los huachiculeros que finalmente están metidos en todo el país, en todas las vías de comunicación, digo, de conducto, de combustibles, pues finalmente, te repito, se ha metido a hacer la delincuencia organizada, y ya es otra cosa, ya más grave, más delicada.